La dirección del Centro Escolar Asentamiento San José, ubicado en Colonia, Jerusalén, de esta cabecera departamental, ha asegurado que la matrícula para el presente año lectivo ha bajado. Resulta de que conversamos con mis compañeras y mis compañeros y la matrícula en todas las instituciones educativas de nuestro sistema tiende a ser baja. Es un fenómeno que se está dando. Pienso que en la mayor parte de instituciones del país se está dando esta situación. La directora menciona que la disminución de la matrícula escolar se debe a efectos demográficos. La población toma conciencia de cuántos hijos deben procrear. Y comentábamos hace algunos, uno o dos años, con una asesora pedagógica, que esto se debía pues a que hubo un tiempo en que la explosión demográfica pues tendió también a bajar. Y incluso el Ministerio de Educación sostiene que para los grados de séptimo, octavo grado, la tendencia también es hacia la baja. Entonces, aparentemente las personas o se han concientizado de que tener una familia muy grande es bastante responsabilidad, que no se le puede dar todo lo que los niños y las niñas necesitan y que por lo tanto pues han tomado la responsabilidad de tener menos hijos. El bajo universo estudiantil permite a los maestros enviar el mensaje de enseñanza con mayor puntualidad y los receptores son más efectivos, por lo que considera que habrá promociones con mejores conocimientos académicos. El año pasado nuestra matrícula fue de 72 alumnos. Para este año ya estamos iniciando labores y la matrícula está a 55 alumnos. Si nos preocupa, aunque fíjese de que con el nuevo modelo implementado por el Ministerio de Educación, el nuevo modelo de educación que es el modelo de escuelas inclusivas de tiempo pleno. Este modelo pues persigue muchos objetivos y entre ellos es que ya no se vea la figura del docente subutilizado en las instituciones educativas, puesto que la educación abarca muchas ramas en donde hay que desarrollarle las inteligencias múltiples a los niños y a las niñas. La Dirección Departamental de Educación ha dicho que por el momento la matrícula es normal en relación al periodo anterior y esperan que más padres de familia asistan a inscribir a sus hijos, pero en esta escuela no es el caso, según la directora. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.